Un duro golpe al microtráfico se registró en las últimas horas por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Se descubrió con ayuda de sus caninos antidroga una narcoencomienda. La incautación se realizó en una empresa de envíos y encomiendas. El equipo de carabineros y guías caninos junto con sus dos mejores perros antidroga se encargaron de descubrir varios kilos de marihuana que se encontraban en una bodega, una empresa de encomiendas en el municipio de Girón. Con el apoyo de los caninos Terry y Yorin, ubicaron dos cajas, las cuales contenían en su interior 16 kilos de marihuana. Frente a estos importantes operativos, los delincuentes han buscado emplear diferentes modalidades de ocultamiento y camuflaje con el objetivo de no ser detectados. Esta droga fue entregada y puesta a disposición de la Fiscalía para su posterior destrucción. Invitamos a la ciudadanía a que haga parte de la red de participación cívica y denuncia oportunamente el tráfico, fabricación o comercialización de estupefacientes a la línea de emergencia 123. Entre todos seguiremos construyendo seguridad y convivencia. Este mes ya han sido varias incautaciones realizadas por este equipo experto en encontrar droga.